La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos, que Dios les bendiga. El Evangelio que hoy nos ofrece la Liturgia de la Palabra de San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13, nos presenta el encuentro de Jesús con Mateo. Mateo lo llama y también a partir de este encuentro nos invita a vivir la misericordia a todos nosotros. Podemos decir que en este Evangelio estamos llamados todos nosotros a experimentar el encuentro con Jesús, a escuchar su llamado y a vivir la misericordia del Señor. Por eso Jesús vio a un hombre llamado Mateo y sentado a su mesa de recaudador y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. El encuentro de Jesús con el recaudador de impuestos, que era visto de mala manera por el trabajo que realizaba, pero Jesús tuvo misericordia de él y lo llamó. Jesús nos llama a todos nosotros a partir de ese encuentro con él a que podamos también rectificar nuestros errores, a que podamos corregir siguiéndole, a que podamos corregir dando testimonio de su misericordia. Es que luego quienes estaban allí alrededor empezaron a criticarlo nuevamente y le preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús nos invita a todos nosotros a dejar cualquier tipo de hipocresía para vivir la misericordia del Señor. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y también les dice, yo quiero misericordia y no sacrificios. Allí está la misericordia del Señor. Allí está el llamado a que nosotros también seamos misericordiosos. No solamente los sacrificios, no solamente decir Señor, Señor, como lo hemos escuchado en otro evangelio, sino que también nuestra actitud, nuestra vida cristiana, sea la de responder con la misericordia al prójimo. Recordemos que Jesús nos llama a todos y nos llama a que principalmente vivamos su misericordia en nuestro corazón. Que el Señor nos conceda su paz, nos conceda siempre su misericordia y su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.